A mí se me hace difícil expresar mis sentimientos Pero eres tú, Maya Linda, lo único que yo tengo Pero eres tú, lo único que yo tengo Pero tengo el presentimiento que no me vas a querer Maya Mami, como yo pienso Yo tengo el presentimiento que no me... ¿Cuál es? ¿Cuál es? Muchas gracias, ¿verdad? Tú sabes, la verdad es que yo me siento bien chévere ¿Cuál es? ¿Cuál es? Tengo el presentimiento que no me vas a querer Lucy están detendo lo que me Dejado de tu mon sangue cómo ya sabes, tiendo lo que te... Tengo el presentimiento que no me vas a querer